A lo mejor si Marco deja de compartir la pantalla para que aparezcan todos los cuadritos. Sí, hay algunos que no nos deja iniciar el video, por favor. Tienen bloqueado el video algunos. El anfitrión. Y aquí los activo. Listo, ya estamos en vivo nuevamente, maestro Marco Fernández. A mí no me permite activar mi cámara, maestra. Un momento, tienen bloqueados. Un momento, si me permiten, por el chat podemos ver esos puntos. Ya regresamos en vivo. Entonces, el maestro Marco Fernández, le solicito que continúe con la lectura del acta. Muchas gracias. Recordando que de acuerdo con la normatividad vigente, el proceso de entrega-recepción de los consejos directivos saliente y entrante deberá efectuarse en un plazo máximo de tres meses a partir de esta fecha en las oficinas centrales de la asociación. No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminado este proceso, siendo las diecinueve y treinta horas del mismo día de su inicio, levantándose la presente acta de constancia de lo acontecido, misma que firman de conformidad los miembros de la comisión electoral. Firma la presente acta el señor Marco Antonio Fernández Casas y la señora Abril Sánchez Solís, en su carácter de presidente y secretaria de la Comisión Electoral, respectivamente. Y quienes en este mismo acto designan de manera unánime como delegados a los señores Marcos Mazari Iriar, Juan Homero Hernández Tena y la señora Ilitia Angélica Sauer Vera, para que pidan las copias simples o certificadas de la presente asamblea que les fueron solicitadas y para que acudan conjuntamente o separadamente, cualquiera de ellos ante el notario público de su elección, a fin de protocolizar la presente acta. Firma en alcance, Marco Antonio Fernández, presidente, maestra Abril Sánchez Solís, secretario. Muchas gracias, maestro. Si nos deja de compartir pantalla, veremos. Muchas gracias. Por favor, le solicito que enciendan sus cámaras para que puedan tomar su protesta. Me comenta, ¿a qué horas? Adelante, maestro. ¿Protestan guardar y hacer guardar los estatutos y el reglamento de la ASCINEA? Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Protesto. Sí, protesto. Si no lo hicieren, que la asamblea se los demande. Felicidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades a todos. Felicidades. Felicidades. Felicidades a todos y todas. Muchas gracias, maestro Marco Antonio Fernández. A continuación, cederé la palabra a la maestra Dolores del Río para que nos haga favor de presentar, de entregar unos reconocimientos. ¿Los puede tener en la puerta? Sí, un momento, maestra. La Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, Asociación Civil, os extiende el presente reconocimiento a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México como sede del Congreso 103, Congreso Nacional de ASCINEA 2020, Procesos de Activación Académica, Realidad, Identificación en la Enseñanza de la Arquitectura. Firma al calce, el maestro Marco Mazari, una servidora María Dolores del Río López y el vicepresidente académico, maestro Homero Hernández Tena. En nombre de la universidad le agradezco este reconocimiento. Muchísimas gracias, maestra del Río. Gracias, maestra. Le solicito al maestro Homero Hernández Tena nos presente el siguiente reconocimiento. El siguiente reconocimiento es a nombre de la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, ASCINEA. Es un reconocimiento para el doctor Enrique Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, por el apoyo brindado por la institución para llevar a cabo el Congreso Nacional de ASCINEA 103 del 2020. Ciudad de México, 30 de octubre del 2020. Le agradecemos, le hacemos entrega de este reconocimiento al maestro Marcos Mazari para que se lo haga llegar. Muchas gracias. Se lo haremos llegar. Gracias, maestro. Gracias, maestro Homero. Le solicito nuevamente a la maestra María Dolores del Río nos presente el siguiente reconocimiento. El siguiente reconocimiento, que lo extiende la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, Asociación Civil, extiende este reconocimiento al maestro arquitecto Marcos Mazari Iriat, como coordinador de este comité organizador del 103 Congreso Nacional ASCINEA 2020, Procesos de Activación Académica, Realidad e Idealización en la Enseñanza de la Arquitectura. Y lo firma María Dolores del Río y Homero Hernández Tena. Muchísimas gracias, maestra. Reciba este reconocimiento amplio de toda la asociación y merecido, y hágalo extensivo a todos su equipo que nos hizo el favor de llevar todo este Congreso y de haberlo concluido como está hasta ahorita. Muchísimas gracias, maestra Dolores del Río. Sí, en nombre de un equipo de más de 100 personas que trabajamos para que este Congreso pudiera llevarse a cabo en línea, agradezco muchísimo este reconocimiento. A continuación, cedo la palabra al arquitecto Homero Hernández Tena para la entrega de este reconocimiento póstum. Arquitecto, es tu micrófono. Claro. Como ustedes saben, en cada reunión nacional de ASCINEA se nega este premio, que es el premio académico ASCINEA, y en este caso se le está entregando a un docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Voy a leer, es la ASCINEA extiende el reconocimiento al arquitecto Mauricio Durán Blas como académico ASCINEA 2020 en la Ciudad de México 30 de octubre del 2020. Voy a leer una pequeña semblanza del arquitecto Mauricio Durán Blas, quien nació en la Ciudad de México en 1977. El arquitecto Mauricio Durán Blas nace en la Ciudad de México y sus intereses vocacionales originalmente vinculados al diseño dieron un vuelco importante hacia la arquitectura dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Su interés en la precisión del dibujo y la capacidad expresiva de la representación arquitectónica lo llevaron a ser un referente de su generación. Su proyecto de tesis de licenciatura llamado Hacia la Ciudad Sostenible indagó de manera temprana en las visiones metropolitanas sobre la infraestructura y el equipamiento para las zonas marginadas de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Esto le permitió desarrollar temas de investigación sobre la cultura global y la arquitectura contemporánea al fundar en el 2001 el colectivo DF junto con el arquitecto Emilio Canec Fernández, un estudio de arquitectura no convencional que se ha caracterizado por el trabajo social en comunidades marginadas y por su diseño de equipamiento y espacio público a nivel nacional que les permitió desarrollar propuestas arquitectónicas mezcladas con intervenciones artísticas en distintos sitios. Siendo el motor de arranque de sus investigaciones académicas y artísticas, el cruce de otras disciplinas, colaborando con diferentes instituciones, profesores, alumnos y profesionistas. Fue profesor de la UNAM desde el 2004 y conocedor de las diferentes posibilidades de vinculación de la universidad con las problemáticas nacionales, dedicó la última década a trabajar sobre esa visión transdisciplinar a partir de puestos administrativos de la facultad, como coordinador de etapa y coordinando el taller Carlos Leduc, trabajando con grupos interinstitucionales e interdisciplinarios en la búsqueda de objetivos comunes hacia un desarrollo constante de saberes y conocimientos compartidos. Esta actividad le permitió participar en reuniones académicas, consejos, comisiones y colegios académicos, en la revisión y actualización de planes de estudio, proyectos académicos y organización de cursos de la Facultad de Arquitectura, así como en otras universidades del continente. Su actividad profesional le llevó a colaborar con proyectos profesionales como en el Museo Nacional de Arquitectura, el MUNARC, INBA, WAM, SEDATU, Infonavit y organizaciones no-urnamentales. Su partida prematura dejó un cúmulo de proyectos, intereses y acompañamientos que determinaron su paso por estas aulas. Los alumnos y profesores de la comunidad reconocen en él una de las funciones fundamentales de lo que debe tener un académico, la pasión, compromiso y generosidad por su labor de compartir y acompañar los procesos de formación profesional. Recibe este reconocimiento su madre, la doña Esperanza Blas Dorantes. si pudiera prender su pantalla. Bueno. Buenas tardes, ¿sí me oyen? Sí. Bueno, a nombre de la familia Blas, de mamá de mi hermano mayor, les queremos agradecer muchas gracias por el reconocimiento, por la pequeña semblanza. Bueno, efectivamente partió un poco temprano, pero bueno, creo que el legado que nos deja él es mayor. que llegó a muchos lados, a muchas personas, creo que eso es un poquito más valioso, ¿no? Vamos a acomodar y pues reitero los agradecimientos por recordarlo de esta manera tan tan bonita, tan bella. Yo creo que si estuviera aquí, me estuviera muy contento con su reconocimiento. Bueno, les hacemos llegar este reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, familia Blas, por participar el día de hoy y recibir este reconocimiento. Gracias, arquitecto Mero. A continuación, vamos a dar la palabra al doctor Ronan Bolaños Linares, que nos hará una presentación de la temática del 104 Congreso Nacional de la CINEA 2021 en la Facultad de Arquitectura de la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma Benito, Juárez de Oaxaca. Adelante, doctor Ronald. Sí, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con esto. ¿Quieren que comparta la pantalla o simplemente lo leo? Como prefieras, doctor. Bueno, vamos a leerlo. Antes que nada, cabe comentar que la Comisión dictaminadora, perdón, la Comisión Académica, se reunió durante la semana para llevar a cabo las labores propias y de estas labores se desprende la revisión de la convocatoria para la centésima cuarta o el centésimo cuarto Congreso Nacional de Arquitectura a CINEA. La denominación de este congreso es Modelos y Estrategias para la Enseñanza Contemporánea de la Arquitectura, Retos y Oportunidades, a llevarse a cabo en el 2021 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la ciudad universitaria y posiblemente de forma virtual. Este tema se dividirá en tres mesas, reflexión, creación y materialización y el texto descriptivo dice el contexto actual caracterizado por la globalización, el desarrollo tecnológico, el deterioro ambiental, el cambio de estructuras sociales, el empobrecimiento de comunidades, la problemática de género, problemas agudizados por la pandemia del COVID-19, misma que ha impedido establecer lazos comerciales, políticos, sociales o culturales, elementos esenciales para que este mundo tenga la dinámica habitual. El momento que vivimos ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las naciones ante un problema que sobrepasa las fronteras. tratados o políticas. Por lo anterior, los sistemas de salud económicos y educativos se encuentran frente a un enorme reto. También el espacio habitable urbano arquitectónico ha sido puesto a prueba y ha demostrado sus limitaciones. Este contexto obliga a las escuelas de arquitectura a reflexionar y reformular sus modelos y estrategias para la enseñanza contemporánea de la arquitectura incluso para la disciplina misma. Es la oportunidad que tienen las comunidades académicas de la educación superior para explorar, tomar riesgos y enfrentar los desafíos fundamentales para un aprendizaje profesional. Por esta razón, el objetivo de la centésima cuarta reunión nacional de ACINEA es ofrecer un espacio de encuentro que permita reflexionar y generar propuestas dirigidas a la enseñanza de la arquitectura en el contexto descrito a partir de las siguientes mesas de trabajo. Reflexión, la arquitectura y su enseñanza hoy, creación, retos y oportunidades para la enseñanza, aprendizaje, materialización, modelos y estrategias. Y describo cada una de las mesas de trabajo. La primera, la mesa de trabajo uno, reflexión, la arquitectura y su enseñanza hoy, tiene por objetivo pensar la arquitectura, repensar la disciplina y su enseñanza en el contexto contemporáneo. ¿Cómo ha de ser la arquitectura actual? ¿Cómo adaptar y hacer habitables los espacios hoy? ¿Qué aspectos en crisis identificamos en la educación de la arquitectura que se ha impartido hasta hoy? ¿Cuáles son los caminos de la disciplina? Son las preguntas de tonaluras. En la mesa de trabajo dos, creación, retos y oportunidades para la enseñanza y aprendizaje, se propone el objetivo de abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje en respuesta a las nuevas formas de pensar la arquitectura que promuevan en los estudiantes y profesores la creatividad y la diversidad. ¿Cuál es el rol actual del docente y del alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿El acto poético que hay más allá del proyecto? ¿Qué nuevos paradigmas se incorporan en la formación de los arquitectos? son las preguntas detonadoras de esta mesa. En la mesa de trabajo tres, materialización, modelos y estrategias, el objetivo se centra en replantear el enfoque de la enseñanza y aprendizaje, la currícula, los contenidos y herramientas en la formación de los arquitectos. ¿Cómo se desarrollan nuevas habilidades al incorporar las nuevas tecnologías de forma crítica a los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué modelos y experiencias emergentes se incorporan en la formación y cuál es su impacto? ¿Cómo impulsar la revisión continua de los contenidos y de los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Y cómo se atiende la necesidad de la experiencia vivencial del espacio y el conocimiento de la realidad en el proceso académico? Son las preguntas de esta tercera y última mesa. Firman alcalde los miembros de la comisión académica y es cuanto. Gracias, doctor. A continuación, le solicito al arquitecto Homero Hernández que nos pueda presentar el siguiente reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, el siguiente reconocimiento es al arquitecto Rafael Ángel Godard Santander, quien por 10 años nos estuvo acompañando al frente de la Coordinación Nacional del Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura en EA en las últimas tres mesas directivas y que la verdad ha hecho una gran labor en apoyarnos en la organización de estos eventos también con apoyo de la doctora Irima Laura Cantú. Entonces, le entregamos este reconocimiento como Coordinador General del Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura del 2010 al 2020. Si está por aquí el arquitecto Godard y pudiera prender su micrófono. Bueno, ¿me escuchan? Te escuchamos, Rafa. Pues, mil gracias por este reconocimiento. Me siento honrado. Como le dije en mi carta que le dirigía a Marcos, para mí fue un honor trabajar con ustedes, trabajar con la experiencia de los coordinadores anteriores. El primero fue el arquitecto Juan Tino Comolina, luego el arquitecto de la Autónoma de Nuevo León, se me va a ver el nombre ahorita, y el último, el arquitecto de Veracruz. Los tres coordinadores anteriores me dejaron su enseñanza y más los años que estuve como asesor, aprendí qué es el Enea y vi cómo fue creciendo el Enea y cómo fue cambiando y adaptándose a las nuevas tecnologías y a las nuevas etapas de nuestro quehacer arquitectónico. Le agradezco mucho este reconocimiento, de veras lo guardo con mucho cariño y me ofrezco a poder colaborar con mi sucesor en cualquier duda que tenga de toda la mecánica, toda la logística de lo que es un Enea, los puntos que hay que tener en cuenta, importantes y no tan importantes, y me repito sus órdenes. Marcos, te agradezco mucho, Homero igual, Dolores también, y a todos los compañeros directores de las diferentes escuelas de arquitectura, mi cariño y mi agradecimiento y aquí en Tampico me repito sus órdenes. Mil gracias. Muchas gracias, Rafa. Con el compromiso, dejamos el compromiso de que nos vayas a seguir asesorando durante los siguientes Enea que ahora quedan a cargo del maestro Claudio Nieto Rojas coordinando los siguientes eventos de la Enea, quien también está ahora por aquí. Felicidades arquitecto Rafael. Muchísimas gracias, Dolores, muy amables. Gracias a todo este tiempo. Gracias. Muchas felicitaciones, Rafael, que estés muy bien, cuídate, seguimos en contacto. Mil gracias, muy amables. Creo que no puedo encender mi cámara, pero no sé si me escuchen. Sí. Sí, te escuchamos. No me deja encender la cámara porque está configurada la reunión, pero bueno, si no, pues nada más, pues un gran agradecimiento al arquitecto Bodard y a todo el presidium de la CINEA porque han confiado en mí para continuar esta gran labor. Yo le agradezco muchísimo al arquitecto Bodard la acción que ya puedo poner. Listo. Creo que el tiempo que pudimos coincidir en la CINEA 102 de Tampico fue muy valioso y muy buena introducción que de hecho aquí tengo y qué bueno que ya pude compartir el video porque tengo el libro que el arquitecto Bodard presentó en aquella CINEA que para mí pues fue verlo en esa ocasión fue pues ver un gran maestro tanto de arquitectura como de como de vida y como de enseñanza de cualquier aspecto y yo creo que eso pues va mucho en hacia la virtud que busca la CINEA que es misión del conocimiento pues no nada más en la arquitectura sino de vida también y pues he pedido primera iteración de la CINEA de Aguascalientes pero pues seguramente Rafael espero que me tenga mucha paciencia ahora que lo podamos hacer porque pues con toda esa experiencia a mí me gustaría mucho siempre por todos esos experiencias que él ha tenido y pues nuevamente muchas gracias a la CINEA por confiarme en esta tarea cuenta conmigo Claudio para todo y muchas gracias a todos de nuevo enhorabuena muchas gracias a los dos un abrazo gracias maestro Marcos Mazari quisiera tomar la palabra solo para agradecerte Rafael Godard el arquitecto Godard nos ha acompañado en los CINEA hemos aprendido de él hemos aprendido de cuestiones como la seguridad el orden y cómo trabajar con los jóvenes y cómo hacer que el proyecto académico que se desarrolle en el Enea se convierta realmente en este espacio en donde los estudiantes encuentran la posibilidad de compartir sus experiencias y de conocerse y de hacer que la CINEA se hermane a través de todos las y los estudiantes que han participado en estos encuentros Rafael muchísimas gracias gracias a ti muy amable me sumo a las felicitaciones arquitecto y muchas gracias por su compromiso su trabajo y bueno ahora continuaremos con la con la clausura les presentamos la sede del 32º encuentro nacional de estudiantes de arquitectura Enea que será el centro de ciencias de diseño y de la construcción de la universidad autónoma de aguascalientes asimismo el 37º premio a la composición arquitectónica Alberto J. Pani 2021 tendrá como sede la universidad intercontinental campus cuernabaca morelos Maestro Marcos Mazari y le cedo la palabra para la clausura de este 103 Congreso Nacional de la CINEA 2020 Muchas gracias gracias Ceci en esta clausura yo lo que quisiera es agradecer a todos su participación en diferentes espacios hemos tenido la oportunidad de compartir y yo quisiera mencionar que cuando iniciamos este proyecto de hacer una CINEA en línea convertimos la experiencia que teníamos de las CINEAs presenciales en simplemente un montón de ligas para poder compartirlas con ustedes a través del trabajo con las vicepresidencias y de los comentarios de las vicepresidencias en el Consejo Directivo esta idea se transformó en una nueva forma de desarrollar la CINEA es como haber cambiado el modelo pedagógico de presencial a distancia y este trabajo solo se puede hacer con el apoyo de todos aquellos que tomaron como un proyecto de la universidad como un proyecto institucional ser sede de la CINEA 103 a lo largo de estos días tenemos que aprender a reconocer el futuro dentro del incertidumbre hay una certidumbre que me parece que todos compartimos si no hay diálogo no hay escucha tenemos que hacernos muchas más preguntas y tenemos desde luego gracias a la participación de todas y cada una de las estudiantes de los estudiantes de los y las académicas nos hemos generado nuevas preguntas como las que se presentaron ya para la CINEA que se llevará a cabo en Oaxaca y en donde podemos ver claramente que hay un punto en el que todos hemos coincidido dimitificar al arquitecto diseñador no que no formemos arquitectos diseñadores pero que sí necesitamos desde luego repensarnos repensarnos y repensar también desde la enseñanza de la arquitectura cuál es este futuro que implica la formación de los nuevos arquitectos de las nuevas arquitectas que México requerirá en este futuro para este cambio no podemos construir verdades absolutas pero sí podemos mirar con optimismo el futuro en la enseñanza de la arquitectura alguno de los presentadores campo de baeza comentaba hay que estudiar 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 trabajar 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 creo que juntos hemos logrado que la CINEA sea este espacio de encuentro hemos también tenemos que reconocer gracias a la asistencia de todos ustedes y quisiera presentar el número de asistentes que hemos tenido en los diferentes eventos podría decir que pensábamos que la CINEA en la Ciudad de México en la Ciudad Universitaria de la UNAM iba a tener un gran número de participantes jamás pensamos tener 1290 registros también participaron paralelamente los estudios de práctica aplicada 72 participantes que hoy por la mañana tuvieron la oportunidad de conocer sus experiencias y ver cómo este reto se había convertido en una oportunidad de aprendizaje de aprendizajes significativos desde cómo saber si la tierra de mi propia parcela o de mi propia casa de mi jardín es posible construir con ella o no también el día de mañana podremos contar con 209 participantes en estos recorridos virtuales por la Ciudad de México lo que hace que hayamos tenido una participación de más de 1500 participantes registrados en diferentes actividades también nunca pensamos tener una recepción a través de todas las redes sociales como es YouTube y Facebook como los números que se han logrado esto nos habla de que estamos ávidos de tener esta participación y de compartir nuestras experiencias pero también abre la posibilidad de poder establecer para las próximas asineas nuevas formas de comunicación no sé si podemos poner la siguiente diapositiva por favor estos números en donde vemos el trabajo de asistentes tanto de alumnas y alumnos como de profesores nos habla de que es un número histórico pero este número histórico en realidad se convertirá en histórico si todos nos llevamos un granito de arena o una semilla de lo que hoy hemos plantado una nueva forma de comunicarnos y una nueva forma de establecer también contacto entre nosotros que haga que las barreras se rompan que las distancias se convierten en poder entrar cada quien en una pantalla y nos encontramos también que por primera vez les podría decir no dimos la salida a ningún autobús no perseguimos a nadie que estuviera desayunando no nos preocupamos por si teníamos que dar lunchboxes o comidas no nos preocupamos donde estaban los participantes creo que este espacio abrió la posibilidad de que todos los participantes asistieran por el gran interés que se tiene de poder encontrarnos en un espacio como la CINEA y quiero agradecer bueno están aquí algunas de las actividades como el acto inaugural con 2.182 vistas 847 participantes los diálogos magistrales tanto el iberoamericano como el latinoamericano las conclusiones temáticas que tuvimos hoy por la mañana y las presentaciones de los libros y particularmente quisiera hacer énfasis en la presentación de la revista ASINEA esta revista ASINEA número 52 que abre la expectativa de esta nueva época en donde invitamos a participar a todas y a todos en cualquier rol que tengamos nosotros dentro de nuestras escuelas hay la posibilidad de compartir estas experiencias estos conocimientos a través de la revista por favor consulten ustedes las convocatorias para poder participar nos damos cuenta que hoy también las formas de comunicarnos como es a través de los videos permiten por ejemplo a los estudiantes generar en un pequeño lapso de tiempo una forma de compartir su experiencia en las diferentes escuelas y facultades todo esto desde luego habrá que pulirlo creo que hay mucho camino pero el camino lo podemos reconocer hoy porque nos hemos reconocido todos porque todos somos la CINE y para finalizar si pone la siguiente diapositiva no voy a nombrar uno a uno porque sería imposible y todos y cada uno de los nombres que aparecen en esta pantalla son 102 102 personas que nos han permitido a través de su trabajo a través del manejo de las redes a través de de la organización de ser de trabajar en cada una de las mesas de ser redactores de ser moderadores de participar en todas las actividades que muchas veces no se ven estas actividades que nos permiten haber llegado el día de hoy exitosamente al término de esta CINEA 103 el trabajo de todos y cada uno de ustedes de verdad ha sido invaluable sin el apoyo de toda la comunidad de la Facultad de Arquitectura y particularmente de estas 102 personas que aparecen en pantalla esto hubiera sido imposible hubiera sido un reto inalcanzable y hoy gracias a todos ustedes podemos decir orgullosamente somos Facultad de Arquitectura de la UNAM que la construimos día con día al igual que la CINEA con el esfuerzo de todos muchísimas gracias a todos por haber participado muchísimas gracias a quienes hicieron posible esta CINEA 103 y desde luego a las 65 instituciones de educación superior a las 65 escuelas que participaron en esta CINEA esto nos permite asegurar que quienes trabajamos juntos podremos lograr también modificar la perspectiva de la enseñanza de la arquitectura en México juntos acompañándonos podremos establecer también nuevas formas de enseñanza para romper estos paradigmas que parece ser de acuerdo a las conclusiones que nos tienen amarrados o que no nos permiten ver en realidad el futuro con claridad es también importante mencionarles que todas las actividades estarán registradas desde luego en las memorias de la CINEA 103 incluyendo las conclusiones que en este caso son muy importantes si en el pasado algunos presidentes podrían dar la conclusión de un congreso como este yo hoy me atrevería a decir que gracias al trabajo de todos podemos presentar estas conclusiones que podrán ser visualizadas y compartidas con todos aquellos que tengan interés en conocer qué fue lo que se debatió por qué llegamos a más preguntas en vez de a menos respuestas por qué no podemos tener esta certeza absoluta pero sí podemos mirar con certidumbre el futuro muchísimas gracias a todas las a todas las instituciones que participaron y que hicieron posible que efectivamente como yo decía al iniciar el miércoles este congreso sea un congreso histórico pero que espero que lo recordemos todos por lo que el conocimiento significativo que nos deja a todos y cada uno de nosotros es tiempo de dar las gracias a todos ustedes y es tiempo de abrir un nuevo momento una nueva puerta que nos conduce en esta ocasión hacia Oaxaca esta oportunidad algunos dicen que es turismo académico otros decimos que lo que pasa es que estas oportunidades lo que nos permiten es conocer las grandes diferencias que hay en el territorio nacional pero también las grandes oportunidades que hay en todas y cada una de las escuelas y facultades de arquitectura que responden a los requerimientos de su región o de su localidad yo quisiera ahora si me hiciera el favor de compartir conmigo la pantalla el director de la de la facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad autónoma Benito Juárez Daniel Sí maestro aquí estoy pero no puedo activar mi cámara a ver si pude activar su cámara y si podemos quitarla la diapositiva de gracias ahí está ahí está Ignacio Daniel Gaitán es el profesor de la el director de la UAPJO como todos como en todas las asineas nosotros también hemos enviado una estafeta a la universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca esta estafeta es una estafeta que es producto del trabajo de uno de nuestros egresados es un arquitecto que se dedica también al es artista él se clasifica a sí mismo con un artista mexicano David Camorlinga Tangle él nos hizo un favor de diseñar esta estafeta que lleva el nombre es una escultura que lleva el nombre de familia yo quisiera decirles que además que David además de ser un egresado de la facultad de arquitectura él considera sus maestros de vida y su fuente de trabajo la naturaleza la gente la observación y esto permite a través de su trabajo compartir una experiencia con nosotros que refleja o se refleja a través de más de 24 exposiciones individuales y más de 17 exposiciones colectivas como ven llegó hasta Oaxaca la estafeta y la estafeta en realidad representa en este caso el crecimiento que podemos hacer juntos como familia como la familia Asinea esta posibilidad de que nosotros trabajamos en un país llamado México nos esforzamos cada quien dentro de su propio espacio dentro de su propia universidad dentro de su propia escuela o facultad y esto nos permitirá también o le permitirá la Universidad Autónoma Benito Juárez como lo hizo con nosotros igual Tampico aún sigue en la dirección de la facultad de arquitectura la estafeta que recibimos es recordarnos día con día que necesitamos trabajar fuertemente y con mucho con mucha pasión para que la CINEA sea una CINEA de éxito como sabemos tenemos la seguridad que sucederá en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca esperamos pronto regresar a una normalidad en donde esa escultura puede estar en la dirección de su escuela de su facultad y que nos permita a todos estar esperamos muy pronto en la primavera en Oaxaca en línea o presencialmente como nos permita desde luego esta nueva normalidad Daniel muchas gracias por recibirla yo me despido como coordinador de este congreso 103 de la CINEA y te cedemos la palabra buenas tardes a todas y a todos los saluda el arquitecto Daniel Aitam Borges director de la Facultad de Arquitectura de la UAPO a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en especial a la Facultad de Arquitectura nos complace haber sido distinguidos con el otorgamiento de la sede de la 104 Unión de la CINEA que tiene por nombre modelos y estrategias para la enseñanza contemporánea de la arquitectura retos y oportunidades el objetivo de esta CINEA es ofrecer un espacio de encuentro que permita reflexionar y generar propuestas dirigidas a la enseñanza de la arquitectura en el contexto descrito a partir de tres mesas de trabajo reflexión la arquitectura la arquitectura y su enseñanza hoy la creación retos y oportunidades para la enseñanza aprendizaje la materialización modelos y estrategias lo cual representa una continuidad a los temas tratados en esta 103 a CINEA esperando que las circunstancias que hoy aquejan al país y al mundo entero nos permita tenerlos de forma presencial en la facultad de arquitectura para la primavera del próximo año y de esta manera puedan disfrutar de la riqueza arquitectónica cultural y gastronómica de la ciudad de Oaxaca no dejando de lado que el principal objetivo de la CINEA es generar ese espacio necesario para la discusión y reflexión en torno a la enseñanza de la arquitectura por eso hoy nos complace gratamente a la comunidad de la facultad de arquitectura alumnos trabajadores y docentes recibir esta bella obra de arte que la UNAM nos entrega como estafeta agradezco al maestro Marco Antonio perdón al maestro Marcos Mazari al maestro Homero Hernández a la maestra María Dolores del Río a la comisión académica al comité directivo y a todos y cada uno de los que hacen posible la CINEA por el apoyo brindado y la confianza para hacer la próxima sede los esperamos en Oaxaca en la 104 reunión a CINEA para mayo del 2021 muchas gracias por favor si pudieran poner el video si por favor Oaxaca Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987 es sede de la 104 Asamblea Nacional de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana a CINEA a celebrarse en la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria de nuestra máxima casa de estudios en este encuentro con instituciones hermanas trabajaremos modelos y estrategias para mejorar la enseñanza de la arquitectura la globalización el deterioro mental el empobrecimiento de comunidades son algunos problemas que se agudizaron con la llegada del coronavirus sistemas de salud económicos educativos al igual que el espacio habitable urbano arquitectónico han demostrado ciertas limitaciones en este contexto nos obliga a las escuelas de arquitectura a reflexionar y reformular estrategias en la CINEA vemos posibilidades en explorar tomar riesgos y enfrentar los desafíos fundamentales para mejorar la enseñanza contemporánea de la arquitectura es un momento en que no solo debe de unirnos sino que nos obliga a reflexionar el compromiso social que tenemos los arquitectos y los universitarios en el apoyo que el país requiere por una universidad para todas y todos ciencia arte libertad muchas gracias a todos los esperamos en Oaxaca a la 104 a CINEA muchas gracias maestro Marcos al contrario gracias a ti cuando pasa la fiesta dice uno que bueno que ya la fiesta se va a otra casa y que mejor que a Oaxaca muchas gracias maestro arquitecto Gaitán no sé si gustaría presentarnos a los coordinadores del equipo de trabajo del evento les solicitamos que enciendan sus cámaras todos conforme los vayan nombrando si ya la tienen encendida para que puedan por favor aparecer pues es el equipo de trabajo de la facultad de arquitectura coordinadores y docentes en primer lugar está el maestro Enrique Mayoral Guzmán el arquitecto Abraham Leiva García el maestro Joel Hernández Ruiz el maestro Francisco Javier Cruz Velasco el ingeniero Jesús Pablo Montes el arquitecto Jaime Rojas Arillanes el arquitecto Humberto Carreño Aragón el arquitecto Horacio Vasconcelos Arillanes la doctora doctora Gloria Lambarria Gopar el arquitecto Delfino Antonio Miguel y el maestro Adrián Vázquez Avendaña pues los esperamos en Oaxaca muchas gracias arquitecto a continuación aparecerá ya el código QR para registrar su asistencia y no me queda más que agradecerles a todos buenas tardes buenas tardes gracias 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 a todos felicidades buenas tardes nos vemos en Oaxaca los esperamos con mucho gusto con los brazos abiertos ya está preparado maestro Romero buenas tardes y felicidades adiós